Un beso y amigos tenemos para el capitan Astro Loco la sorpresa espacial veamos que contiene un platillo por amor Un robot Es un borrador También tenemos Muchos adornos Para que decores tu habitación Son autoadhesivos El globo terráqueo Una espectacular Nave transportador espacial Además Los dulces para compartir Cha-cha-cha-cha-cha-cha